¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre y el día de hoy hemos preparado un tema muy interesante. Gracias por estarnos acompañando a través de Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hoy le decía, pues en este tema tan interesante del que vamos a platicar para todos nuestros jóvenes, se encuentra con nosotros quien juega además una posición clave para la participación juvenil, para el fomento de esta y me estoy refiriendo a Alexis Ayala, quien es director del Instituto Morelense de la Juventud. Bienvenido Alexis. Muchas gracias Michelle, muy agradecido y saludo al auditorio. Bueno, lo decía hace unos instantes, para comenzar con este tema de la participación. Primero quisiera que delimitáramos en dónde vamos a poder observar una participación ciudadana por parte de los jóvenes. Hay que recordar, de ahí tenemos que plantearnos nuestro mismo marco legal para los jóvenes, abarca la etapa de la adolescencia y la juventud. Esta etapa es de 12 a 17 años la adolescencia, los jóvenes de 18 a 29. Hoy en día Morelos, gracias a la Comisión de Juventud del Congreso, tiene ya una ley de las juventudes. A nivel nacional es la segunda más dinámica, más de este lado de los derechos de los niños y adolescentes diferenciados de los jóvenes, por lo cual este marco jurídico es nuestra base fundamental para tener sustentados nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestra forma de incidir en nuestros municipios o en nuestro entorno. Nosotros tenemos que hacernos esta tarea de llegar a los jóvenes de cualquier región del Estado, de escuchar sus inquietudes, sus ganas de participar, sus intereses que quieren ellos también explotar para tener este cauce de estas emociones, de estas actividades y tener grandes resultados. Dijiste algo muy importante, ¿no? La forma de incidir en la vida de nuestro país, en la vida de nuestro Estado. ¿Existe algún diagnóstico de cómo estamos en esta participación por parte de los jóvenes? El año pasado precisamente hicimos un diagnóstico gracias a una asociación civil de la Ciudad de México. La semana pasada esta misma asociación en colaboración con el Instituto Mexicano hicieron el índice de participación juvenil a nivel país y nosotros ya lo tenemos en Morelos. No lo hemos presentado, lo vamos a presentar próximamente, pero ahí es donde nos dice en qué sector es donde se demuestra más la participación en estudiantes, en jóvenes de partidos políticos, jóvenes de cámaras empresariales, para poder, determinando esta participación, coordinar las políticas públicas y los tomadores de decisiones hacia el lugar y el área específica y no desperdiciar ni esfuerzos humanos ni recursos materiales. Ahora, también sabemos que hay algunos factores que pueden propiciar que los jóvenes dejen de participar. Me puedo referir a la falta de oportunidades, al empleo, ¿no? Que muchas veces, pues, salimos de la universidad y no encontramos un trabajo. O puede ser también, pues, que en este tránsito por la juventud, pues, se han topado con el alcoholismo, con la drogadicción. ¿Cómo podríamos incentivar a esos jóvenes que se encuentran inmersos en esta problemática? De entrada, tendríamos que partir de los jóvenes somos visto como un sector vulnerable de la sociedad. Ya no debemos de serlo así. Los jóvenes, en lugar de un sector vulnerable, somos sujetos positivos de cambios. Esto, esta apatía que tú comentas, lo dices bien, a veces es falta de confianza, a veces es una mala experiencia que han tenido en una puerta que se ha cerrado por ser joven y no tener experiencia. Entonces, nosotros, en donde hemos estado, hemos tratado de dar estas oportunidades, de alzar la voz al decir los jóvenes, no solo es el futuro, somos el presente, merecemos una oportunidad. Por eso estamos trabajando que desde las escuelas podamos vincular, podamos canalizar a los jóvenes en una experiencia de prácticas profesionales, de servicio social, para que la misma empresa vaya abriendo estos campos a los jóvenes, vayan mostrando ellos sus aptitudes y con hechos, no nada más con palabras, demostremos que por ser joven podemos y por ser joven podemos estar en un espacio de una toma de responsabilidad importante y dar buenos resultados. Esta apatía, esta falta de confianza, la podemos revertir, ¿cómo? Con oportunidades, con espacios, con capacitación y con trabajo, que es como el del joven de Morelos que quiere demostrar. Es entonces muy importante la mentalidad que tengan los jóvenes, ¿no? Para asumir que de pronto habrá alguna decepción, pero que esto pues no significa que en ningún lugar se le vayan a abrir las puertas. Así es, ¿no? Y siempre va a haber el no, siempre vamos a tener una oportunidad que no nos va a salir como creemos, pero hay que volverlo a intentar. Como tú le dices también, el joven a esta edad es el más susceptible a caer en el lado de las adicciones, del alcohol, de las drogas. Por eso hay que incentivar en el camino de la actividad cultural, deportiva, en la educación. Estas dos armas, la educación y la cultura, son las principales herramientas para alejar al joven de la delincuencia y él lo que quiere son oportunidades. Él hace lo propio estudiando. Hoy en día en Morelos la beca salario es un referente ya que el joven siente el apoyo del gobierno, siente el apoyo para que siga sus estudios y lo que tenemos que hacer es no fallarle para que él cuando nos demuestre que termina su licenciatura encuentre este campo de oportunidades hacia ellos, precisamente que son los que más van a necesitar un voto de confianza y una mano amiga que les da una oportunidad. Siempre hablamos de la familia como el núcleo de la sociedad. ¿Cuál es el papel que juega para que pues podamos tener jóvenes mucho más participativos? La familia es principalmente y es primordial en la formación de cualquier persona, de cualquier joven. Los jóvenes tenemos que diferenciarnos en esta nueva generación precisamente de no actuar como los de antes. De nosotros ya hemos visto muchos errores, mucha gente que ha estado en espacios importantes y que se han equivocado. Entonces nosotros no vamos a actuar como ellos, nosotros aprendemos de los errores mismos que hemos ya visualizado y nos hemos dado a la tarea de decir yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero recomponer el camino de nuestro estado, de nuestro municipio. La familia es el principal apoyo para que salgamos adelante, para que lleguemos a esta meta, pero nosotros como instancia de joven del gobierno tenemos que brindar esas herramientas para que el joven pueda lograr tener esta oportunidad y este campo de acción. La familia hace todo lo demás que es incentivarlo en su vida de estudio, terminar su preparación hasta la etapa de la universidad, pero más allá es cuando tenemos que entrar nosotros. Y es un trabajo en conjunto, no solo gobierno, también iniciativa privada para que las mismas empresas abran este panorama al sector de los jóvenes y que nos puedan decir ustedes que son la nueva generación, los queremos haciendo nuestros cambios en nuestras empresas, en nuestras instituciones para que marquen la nueva pauta que necesita nuestro Morelos. Hoy en Voces Jóvenes estamos platicando acerca del fomento a la participación juvenil con Alexis Ayala, quien es director del Instituto Morelense de la Juventud. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero les recordamos para todos aquellos que estén interesados en comenzar a participar en todas las actividades que tiene el INJUVE, lo pueden hacer, pídanos también por supuesto toda la información, nosotros tenemos los detalles en el 243-6200, extensión 184 y 158. Vamos a la pausa y ya regresamos en Voces Jóvenes. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes y también recordamos que estamos en las redes sociales, búsquenos en Facebook Voces, también háganlo en Twitter Voz-es y en nuestro correo electrónico para que nos envíen ahí todos sus comentarios a Voz-es arroba hotmail.com. Hoy estamos platicando acerca del fomento a la participación juvenil con el director del Instituto Morelense de la Juventud, Alexis Ayala. Y decíamos antes de ir a la pausa, lo importante que es que los jóvenes estén participando desde su trinchera, ¿no? Hemos observado en la actualidad pues algunas agitaciones sociales, algunas manifestaciones que vienen por parte de los jóvenes. ¿Esto refleja el interés que hay por parte pues de todo el sector para poder participar? Esto refleja el interés y aparte refleja esa voz del joven que por su misma naturaleza no se calla, no deja que alguien le diga qué es lo que tiene que decir. Y estos movimientos que vivió nuestro país a finales del año pasado son muestras claras de cómo la juventud está despertando el movimiento del Politécnico Nacional, un movimiento pacífico realmente de todo el país unido en esta causa. Mostró cómo los jóvenes en una participación clara y organizada con fines no de violencia, no de un descontento, sino de un derecho legítimo, pudieron lograr su objetivo. El tema de la normal Ayotzinapan también ha puesto a los jóvenes, hay unos tintes de violencia que no son de jóvenes, que ahí yo me atrevo a decirlo con mucho respeto, esa no es la movilización de los jóvenes mismos y todo esto ha incentivado a que los jóvenes no solo de Morelos, de México despierten en este año electoral, en este año que ya están los tiempos de las pre-campañas, ya concluyeron y vamos a iniciar ya el proceso formal. Todo esto nos sirve porque ellos son los que en esta nueva dinámica deben de tomar el papel de protagonistas, de alzar la voz, de incidir en cualquier candidato de cualquier partido político para ser tomado en cuenta. El joven anteriormente al partido político lo veía como una comparsa, como un grupo de chavos que iban a hacer allá al boroto en un meeting o a colgar pendones. Hoy en día los jóvenes son protagonistas de los cambios, son tomadores de decisiones, son los que proponen una propuesta que puede ser una principal política para un gobernante y ahí es donde tenemos que realmente reflexionar porque un joven tiene la capacidad de decidir quién gana o quién pierde en una elección. Yo quiero compartirles un dato, en Morelos somos hoy en día 560 mil jóvenes, según el último dato que nos arrojó la Cuespo el año pasado. De esos 560 mil jóvenes, los que estamos en el rango de poder votar, de poder incidir en este proceso de participación ciudadana son 357 mil jóvenes. Y yo me iba a reflexionar y checábamos los datos que teníamos de la contienda gobernador que vivió nuestro estado en el 2012 y veía que el candidato que logró el triunfo hoy en día, el gobernador Graco Ramírez, tuvo una votación de 366 mil votos, 10 mil votos más que el número de jóvenes en Morelos que pueden incidir directamente en sus gobernantes. Esto es una clara muestra de cómo en una participación activa, en una participación histórica, podríamos definir, y yo pongo el ejemplo de gobernador porque es la contienda que mayor número de votos conlleva, para que veamos el empoderamiento que podemos tener porque el joven puede decidir quién sí y quién no y una vez decidiendo poder estar también ahí supervisando que este gobernante cumpla con las demandas del sector juvenil y pueda ser parte de este gobierno. Claro, porque además tendríamos que hablar que de pronto cuando suceden ese tipo de movimientos sociales en donde pues hemos observado manifestaciones muy fuertes que se han generado en nuestro país por personas que se han dicho anarquistas, que tienen algunas ideas que van con ese tipo de régimen. Sin embargo, pues también tendríamos que decir que pues los seres humanos por naturaleza somos políticos y que estamos buscando esa forma de convivencia y por lo tanto pues no abre el lugar a esto, sino todo lo contrario, como lo decías, a lograr esta participación que sea más para todos los jóvenes y que también por parte de los partidos políticos comience a haber un mayor involucramiento. Sí, un mayor involucramiento y también que los mismos partidos políticos desde sus estatutos, desde sus documentos básicos contemplen el tema de los jóvenes. Hoy en día solo los tres principales, las tres principales fuerzas políticas de nuestro país mantienen en sus documentos un espacio directo a los jóvenes. Acción Nacional tiene su sector de jóvenes, pero en el momento de la repartición de candidaturas y de espacios de representación, ahí ya no tiene una condicionante que le den al joven algo. El PRI tiene sí también un sector, ahí lo dice mismo, un porcentaje de jóvenes que tiene que ser y el PRD también uno de cada cinco candidatos tiene que ser jóvenes. Esto hablo de las tres principales fuerzas, pero realmente eso es lo que necesitamos. Estas oportunidades no solo en el dicho, sino en el papel, en lo formal para que podamos tener espacios y cada vez vayamos más siendo representantes juveniles en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión y tengamos esa representación que al verlo nos incite a ser un ejemplo para los jóvenes de Morelos y de cualquier región del país. Que además permite compartir que nosotros nos encontramos ahí en la universidad, Alexis y yo, con diferencia de algunas generaciones, pero que pues desde ahí observamos siempre este liderazgo, fuiste representante estudiantil. Ahora te toca estar del otro lado y te toca velar pues por las acciones que se van realizando. Sabemos que en el Instituto de la Juventud hay muchas de ellas, pero me gustaría que nos platicaras particularmente sobre este concurso que se realiza de debate político. Así es, el concurso de debate político es uno de nuestros principales eventos que tenemos y proyectos en el año. Este concurso se hace en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud porque la finalidad al final del camino es tener a tres representantes en las diversas categorías que el concurso así lo marca para que representen a nuestro Estado en la justa nacional. El año pasado fue en Tamaulipas, la cuestión del último concurso. Tuvimos a tres dignos representantes de nuestro país, tuvimos más de 150 jóvenes que participaron en tres regionales y en una gran final que tuvimos en el municipio de Huitzilac, en la prepa comunitaria. Pero estos espacios de opinión sin ninguna restricción de temas, sin ninguna modalidad en la que el joven se sienta tal vez limitado en poder opinar, son los espacios que queremos incentivar la participación política de los jóvenes con argumento, con defensa mismo en el debate, en el diálogo. Ellos veíamos cómo, aunque no coincidían en su forma de pensar, en su ideología, en este mismo ir y venir de propuestas y de debate, lograban tener coincidencias, que es lo que hacen que ellos mismos puedan hasta después salir y ser amigos y ser amigos desde la misma trinchera. Este año lo vamos a tener en febrero, a finales de este mes o marzo sacamos ya la convocatoria, es en todo el estado, vamos a estar en las diferentes cabeceras municipales promocionándolo, invitando a la gente. Son tres categorías, la de los ya avanzados, que son gente ya de universidad hacia arriba, la de los adolescentes y la de 18 a 24 años, para que tengamos esa participación activa y podamos tener este 2015 también grandes resultados. Además, ahí también deja de compartir otra cosa y me tocó en el 2007 justamente participar en el debate político. Nosotros, el colegio de bachilleros en ese momento fue campeón estatal y no hay una manera en la que nos hayamos preparado mejor para la improvisación que mediante el instituto por parte de todas estas capacitaciones que se dan. Entonces, pues sí, es muy recomendable para todos los jóvenes, de verdad, pónganse a participar en este tipo de concursos porque los van a ayudar muchísimo para abrir todo un panorama de las ideas correspondientes a los debates, ¿no? Y sobre todo, que también estamos logrando antes de esa convocatoria, en una serie de talleres que estén al pendiente en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de talleres de liderazgo y de participación ciudadana, de formación de líderes, para que una vez llegando a ese momento, tengan todas las herramientas y tablas para poder desempeñar un gran papel. Te pediría que de esto, también nos estés platicando, ya todas esas convocatorias pendientes en nuestro siguiente bloque porque vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Voces Jóvenes. Ya estamos de regreso aquí en Voces Jóvenes, platicando acerca del fomento a la participación juvenil con Alexis Ayala, director del INJUVE. Y nos quedamos precisamente, pues, ya pendientes para conocer cuáles son los proyectos de cara a este 2015 por parte del instituto. Así es, Michelle. Nosotros, yo quiero decirle al auditorio que nos está viendo, a los jóvenes que están siguiendo este programa, que tienen un instituto en movimiento, un instituto dinámico. Cuando ustedes lleguen al instituto, las personas que los van a atender, las personas con las que se van a entender ustedes, son personas igual, pares, jóvenes también, jóvenes de todo tipo, de preferencia sexual, de condición, de su vestimenta, en su aspecto, porque estas juventudes de Morelos tenemos que partir de ahí, son tan diversas que hay que tener y siendo humilde reconocer cada sector de ellas. Nosotros de ahí podemos partir a conocer estas necesidades, las propuestas, los proyectos que tenemos, no son proyectos que se toman desde la mesa del Instituto Morelense de la Juventud. Estos proyectos, a través de nuestras instancias municipales de la juventud, que son nuestros 33 aliados en todo el Estado, podemos realmente recoger estas necesidades, este tema de interés que al joven de la región oriente le preocupa, de la región sur, para que no solo sean ocurrencias de unos cuantos y sea realmente una participación importante que podamos tener y obteniendo mejores resultados. Este año, por los mismos tiempos electorales, varias convocatorias las vamos a tener antes, todavía que el año pasado, el Programa Nacional de la Prevención hacia la Violencia, el PRONAPREP, tiene su esencia como población objetiva, los jóvenes, entonces nosotros estuvimos en este periodo de luchar por proyectos para el INJUVE muy de lleno, porque llevamos la bandera de que los jóvenes somos prioridad y gracias a la voluntad de los cuatro alcaldes de estos municipios que entran en el PRONAPREP de Morelos, pudimos lograr ahí una cifra también histórica que se va a reflejar en proyectos en Cuautla mismo, de skate, de parkour, de una campaña del graffiti con sentido, con idea, de unos talleres para jóvenes en conflicto con la ley que vamos a tener en todo Cuernavaca, Temisco y Jutepec. Este empoderamiento de las juventudes es lo que queremos, darles estas oportunidades para que ellos puedan salir adelante y sobre todo que vean a su instituto trabajando, que así es como debe de estar. Tenemos en puerta el debate político que ya lo mencionamos hace un momento, tenemos en puerta el fortalecimiento a instancias municipales de la juventud para nuestras instancias que en colaboración de su sector joven en sus municipios pueden bajar recursos desde la federación para proyectos, tenemos el proyecto de fortalecer a las asociaciones civiles con recursos igual de la federación para darle dinero y confiar en que ellos sigan participando y sigan avanzando y tenemos también un área de equidad y desarrollo y de bullying y adicciones que queremos ir a las escuelas a tener presencia realmente con ellos, a llevar capacitaciones, a llevar pláticas de la violencia en el noviazgo, de cómo prevenir el consumo del alcohol. No estamos en contra del consumo, pero sí a favor de un consumo responsable, viendo estos riesgos que pueden tener los jóvenes al caer en la vida de no tener un límite, todo debe de ser con medida, con responsabilidad y tenemos un gran equipo que está colaborando con nosotros. El arte es una principal herramienta del Instituto Morelense de la Juventud que hemos aterrizado a través de nuestro programa Pintando el Imaginario Colectivo con un artista mismo que les da capacitaciones a jóvenes que así los quieran, desde lo teórico hasta lo práctico, empoderándonos de espacios en colonias para mostrar ahí la idea en un mural artístico con la historia de la calle, de la colonia, del municipio y que la gente misma vaya viendo que estos cambios que están teniendo las colonias son hechos por jóvenes de su mismo municipio. Y que también están trabajando con aquellos que son becarios, los beneficiarios de la beca salario. Tenemos un proyecto en puerta que ya arrancamos a finales del año pasado, se llama Ponle color con beca salario. Es un proyecto muy noble, el fin de este proyecto, lo más importante y la palabra clave de esto es hacer comunidad. Hemos tenido ya dos experiencias de Capixla y Xochitlpec, en la cual con 300 jóvenes de las diferentes escuelas del municipio, hacemos una intervención en colaboración con el representante del presidente municipal, con nuestro titular de la instancia de juventud joven, para que pintemos las fachadas de más de 120 casas en una manera simultánea. Son 300 manos de jóvenes becarios de beca salario que quieren darle y aportarle algo a su municipio. Y en una jornada de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cambiamos por completo la percepción de esa avenida que llevaba años, abandonada, para que cuando los jóvenes pasen por ahí caminando o vayan directo a su escuela, digan oye, este cambio, yo fui parte de él, este nuevo rostro de mi municipio, de mi calle, lo logramos nosotros, porque aparte al final de todo no le ponemos un logo del INJUVE, del municipio, ponemos un stencil que se pinta con un graffiti que los mismos chavos hacen, en donde dice ponle color con beca salario, para que veamos y digamos hacia afuera que los protagonistas de estos cambios son los jóvenes que queremos tener. ¿Cuáles son los municipios que van a estar visitando? El próximo viernes ya vamos a estar en Tepalcingo y ya está en la lista Yautepec, Jojutla, Tlaltizapán, pero la idea es estar en los 33 municipios, estos se hacen un apoyo interinstitucional, municipio con nosotros, instituto, pero logrando y dándole esa batuta de que el protagonista sea joven del cambio que quiere tener su municipio. Claro que sí, además subrayar vaya que pues independiente de que no tengan filiación partidista o que la tengan o la comunidad LGBTTTI o las mujeres o las personas discapacitadas todos tienen esta inclusión con el Instituto de la Juventud, ¿dónde podríamos nosotros saber más acerca de esas actividades para podernos involucrar? Yo las invito a nuestras redes sociales, el Facebook es Instituto Morelense de la Juventud, nuestro Twitter es imj-morelos, para que estén ahí al pendiente, ahí estamos diario subiendo información, diario subiendo requerimientos, convocatorias para que ustedes lo vean. El Instituto está ubicado en un lugar privilegiado en el centro de la ciudad, hemos abierto nuestro auditorio y nuestros espacios que tenemos para que grupos de danza, para que compañeros que quieran dar alguna clase sin ningún costo tengan las puertas abiertas, porque el Instituto tiene que ser y darle vida en un entre y salida de jóvenes que hagan lo suyo, lo hagan propio para que puedan tener un lugar que no les cueste y donde puedan desarrollar sus aptitudes de cualquier tipo y siempre con las puertas abiertas. ¿Habrá vigías este año? Sí, vamos por la segunda etapa de vigías, estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos el año pasado, es el número más grande que Conaculta ha certificado en todo el país, eso es un logro que Morelos lo tiene, una medalla que tenemos nosotros, fueron 55 jóvenes de los 10 municipios de la ruta de los conventos y de la comunidad de Huellapan que también a petición de ellos agregamos, pero estos 55 chavos, aparte de que todos están certificados ya por Conaculta, con su chaleco, su acreditación formal, ellos ya mismos se autoemplean, cada uno en las regiones del estado, en guías de turistas, en grupos que captan de gente que va a conocer la historia de Atatlaucan, de Tepoztlán, de Yautepec y hoy en día la Secretaría de Turismo, gracias a este gobierno en red que estamos formando, ya los está incluyendo en estos tours que la Secretaría de Turismo da a grupos de extranjeros numerosos, de 50, de 40 compañeros, para que ellos sean los que hagan este recorrido y el joven siga capacitándose y siga demostrando que quiere más. Este año queremos aprovechar la riqueza que tiene nuestro Morelos para que no quede solo en la ruta de los conventos y vayamos a buscar la ruta de las haciendas en este 2015. Pues ahí está entonces, así se participa sin duda. Muchas gracias Alexis por haber estado con nosotros. Muchas gracias Michelle, a la orden y un saludo para todos. Es Alexis Ayala, director del Instituto Morelense de la Juventud. Nosotros ya nos vamos, ya tienen ahí todos los datos para que se pongan en contacto con el INJUVE. Los esperamos en la siguiente emisión de Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre. 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 Yo soy Michelle Onofre.